Hola, ¿cómo están? Bienvenido a Hogar TV, a tu programa Entrenando en Casa. Hoy vamos a venir con un género muy chévere que es Locking, es un género de la danza urbana. Entonces vamos a hacer algo bien chévere, va a ser con música funk, así que si eres de pronto fanático de la música de los 70, 80, más o menos por ese lado, te va a gustar. Recuerde que esto viene también de parte del Roble S&B, que lo ha hecho todo para ustedes, para mantener su salud física, mental, emocional y demás. Vamos a empezar con el primer movimiento que es funk, ¿listo? Entonces se le conoce como Jack, solamente lo que van a hacer es que siempre este estilo se baila con las puntas de los pies, piernas flexionadas y lo que vamos a hacer es mover o mandar la espalda hacia atrás. Lo voy a hacer de lado para que vean, es este movimiento. Entonces como ven, si ustedes usan la cadera van a hacer que el movimiento sea más grande, van a darle más amplitud y lo mejor es que su cuerpo va a sentir mejor el movimiento, ¿listo? Si yo me hago solamente la espalda, pues solamente voy a trabajar la espalda, pero les recomiendo que muevan la cadera con el fin de que todo el movimiento sea completo, ¿listo? Vamos a flexionar un poquito las piernas y voy a hacer ese movimiento, ¿listo? La idea es que piensen que su espalda va para arriba, siempre piensen en eso, ¿listo? Vamos a hacer 8 lentos como sería, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, eso es. Ahora vamos a hacerlo al ritmo de la música, ¿listo? Va para esa, 6, 5, 6, y hacemos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, otra vez, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a agregarle dificultad, vamos a hacer pasitos, ¿listo? ¿Qué voy a hacer es esto? ¿Listo? Pasos a los lados. ¿Qué les recomiendo? Disfruten la música, no se preocupen tanto por, ah, me equivoqué o no y estoy agarrando el movimiento, sino disfrútenlo, disfruten la canción porque es funk, el funk es muy fiesta, es muy de que lo disfrutes. Mientras haces este movimiento, orgánicamente tu espalda está yendo hacia atrás. Entonces lo que vamos a hacer es que ese movimiento orgánico que está haciendo tu espalda, lo vamos a hacer más grande, ¿listo? 5, 6, más grande y... ¿Listo? Piensa siempre hacia atrás. ¡Eso es! Va, los dos movimientos, ¿listo? 5, 6, 5, 6, 7 y... 6, 7 y... 7, muy bien, eso es, como vieron, es muy gozado, o sea, no es como... Es muy gozadito, ¿listo? Vamos a hacer un tercer pasito, más chévere, ¿listo? Para irle agarrando más la dificultad, ¿sí o no? ¿Listo? Otro paso, vamos a hacer, caminar, ¿listo? Lo que vas a hacer es el mismo movimiento de cadera, ¿listo? De la espalda, entonces vamos a hacer, uno, dos. Entonces das un pasito, pisas y lo que haces es sacar la cadera y bajar un poquito más. ¿Listo? Como va a ser el asiento, nada más. Realmente va a ser eso, va a ser, uno, dos. Y ahora voy a cambiar para el otro lado, vamos a hacerlo lento. 5, 6, 7 y... 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Los brazos, vamos a meterle bracitos, voy a hacer. De izquierdo, 1 y 2. Entonces mire de frente cómo sería. De frente yo haría, 1 y 2. Entonces mire que mis codos son los que cierran, pa. Eso es lo que yo voy a hacer, pa. Este se le conoce como prep, ¿listo? Este movimiento, pa, 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 pa. Como si ustedes estuvieran conduciendo, ¿sí? Como si estuvieran conduciendo, pero entonces va quieto, pa. Entonces yo lo que voy a hacer es este movimiento, voy a hacer 1 y 2. Ahora por el otro lado, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Muy bien, otra vez. 5, 6, 7, 8 y... 1 y 2, 3 y 4, 5 en 6, 7 en 8. Muy bien, ¿un poquitico más rápido? Sí, hagámoslo más rápido, va. Al ritmo de la música. En 6, en 5, en 6, en 7, ¡oh! Pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pum, pa. ¡Uhú! Muy bien, otra vez. Va, 7 y... 1, 2, 3, 8 veces, 5, 6, 7, en 8 y... ¡Eso es! Muy bien. Vamos a hacer otro paso más. ¿Listo? Que en este caso ya serían points. Los points son señalar nada más. Entonces los points voy a empezar siempre desde el centro, desde mi corazón, por así decirlo. Y voy a estirar, voy a señalar. Pero ojo, cuando señalo es con fuerza. Procuren de que no hagan un bloqueo. ¿Bloqueo qué es? Que su codo quede totalmente sellado. No lo hagan. ¿Listo? Tiene que ser antecitos. Porque si no se pueden lastimar las articulaciones de acá. ¿Listo? Entonces no bloqueen, contraigan sin llegar a este bloqueo completo. Si no, antecitos. ¿Listo? Vamos a hacer derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y luego al frente. Al frente. Al frente. Al frente. Al frente. Muy bien. Funk. Recuerden que siempre tiene que haber funk. ¿Listo? Si no, va a ser como si solamente estuvieran señalando. La idea es que sea bailado. Va. Seis. Solo eso. En seis. En cinco. En seis. En siete. En oh. Pum. Pa. Pum. Pa. Pum. Pa. Pum. Pa. Muy bien. ¿Qué tal si lo agregamos a más velocidad? ¿Sí? ¿Más velocidad? Va. En seis. En cinco. En seis. En siete. En oh. Pum. Pa. Pum. Pa. Pum. Pum. Pa. Eso es. Va. En cinco. En seis. En siete. En oh. Pa. 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 Perfecto. Última vez. Siete y. Pa. 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 Muy bien. Entonces, vamos ahí con. Recordemos ahí. Jack. Jack con paso, ¿cierto? El siguiente paso que hicimos fue caminar con prep. ¿Listo? Cuarto paso, points. Pa, 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 pa. Quinto paso. Vamos a hacer ahora algo que se llaman los rolls. ¿Los rolls qué es? Como su nombre lo dice, son giros. Giros con la muñeca. Lo vamos a girar con la muñeca, va a empezar con el derecho. Entonces este roll va a ir hacia arriba y este se desenvuelve hacia abajo. ¿Listo? Acá. Entonces hace otra vez el desarrollo arriba, llega y llega cerca a la oreja y bajo otra vez. ¿Listo? Voy a hacer solamente una sola vez. Voy a hacer uno, dos. Ahora voy a ir con el izquierdo. Haría uno, dos. Muy bien, voy a hacer dos veces. Solo eso. Manteniendo siempre el funk. Funk, cinco, seis, lento y uno y dos, tres en cua. Uno y dos, tres en cua. Uno en dos, tres y último. Uno en dos, tres en cua. ¡Perfecto! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues el mismo paso. ¿Listo? Pero ahora más rápido. Funk o jack. Cinco. En seis. En cinco. En seis. En siete. ¡Rapido! Pa, pum. 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 Muy bien. Ese sería nuestro cuarto paso. Quinto. El mismo movimiento, pero ahora le vamos a agregar pies. ¿Listo? Solo esto. A los laditos. ¿Listo? Eso es. Veo que ya lo tienen perfecto. Están corriendo, están muy pilos el día de hoy. Muy bien. Ahora, ahí mismo. Vamos a agregarle el Rolls, pero vamos a hacerlo lento. ¿Listo? Va. Cinco, seis, lento y... Pum, pa, pum. Con el izquierdo primero. Digo, derecho, perdón. Ahora el izquierdo. Pum, pa, pum, pa. Ahora una sola vez. Pa. Ahora más rápido. Listo. Vamos a hacer solamente ese paso, pero rápido. ¿Listo? Quinto. Cinco, seis, siete y... Pum, pa, 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 pum, pa. Perfecto. Ahora, sexto. Para terminar. Vamos a hacer con las dos manos. Rolls. Y con estas me desenvuelvo. Rolls. Desenvuelvo. Rolls. Desenvuelvo. Rolls. Desenvuelvo. Muy bien. Ahora, solo eso. Cinco, seis, siete, bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, en seis, siete, a tiempo. ¿Cómo es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Siguiente paso. El mismo movimiento, pero ahora le vamos a agregar pies al frente. ¿Listo? Te recuerden que son diferentes. El anterior era solamente una sola mano y ahora con los pies cruzados. Acá son las dos manos y los pies al frente. ¿Listo? Seis. En cinco, seis, seis, siete, lento. ¿Qué tal si lo hacemos a tiempo? ¿Cómo sería? Recapitulemos porque yo sé que es muchos pasos, pero vamos a recapitular. ¿Listo? Va. Cinco, seis, primero. Jack. Cinco, seis, siete. Paso. Dos. Cinco, seis, siete. Al frente. ¿Cuál sigue? Points. Va. Cinco, seis, siete. Y... Rolls. Ahora con paso. Los dos. Ahora con paso. Si ve que se ve con muchos pasos, pero es cortica. ¿Vieron? Es cortica, pero está chévere. Vamos a hacer los últimos dos pasos que son bien bacanos. Vamos a hacer el primero que es simplemente un cruce, que vamos a empezar con el pie derecho, perdón. Vamos a hacer al frente. Este va al frente, atrás. Este busca el apoyo y este mismo se va atrás. Solamente eso. ¿Listo? Como si fuera un charles, más o menos. Entonces vamos. Uno, dos, tres, en cuá. 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 Ahora, si le quieres poner dificultad y sabes de pronto un poquito, vamos a hacer cruzado. ¿Listo? El mismo movimiento. ¿Qué sería cruzado? ¿Cómo sería? Sería de esta manera. Cruza, 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 cruza. Vamos a hacer ocho veces. ¿Listo? A tiempo. Cinco, seis, siete, uno, atrás. Cinco, en seis, en siete, en ocho. Y vamos a finalizar. Y eso quiero que lo hagas. Si estás con tu familia, si estás con tus amigos, quiero que compartas con ellos. Vamos a hacer un paso que se llama chair. ¿Listo? Lo que vas a hacer es que vas a mandar tu peso al frente y como que no te dejas caer y ¡pum! Como que no te dejas caer y ¡pum! ¿Listo? Entonces lo que hacemos es ¡chum! ¿Listo? Vamos a hacerlo con los compañeros. ¿Cómo sería? ¿Sería algo así cruzado? Pa, 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 pa. Ahí en el puesto y ocho veces compartiendo. ¿Listo? Va. En cinco, en seis, en siete, chair. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Comparto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Eso es! Muy, muy, muy bien. Ahora sí vamos a hacer todo esto que les dijimos. Vamos a hacerlo con música de one con toda la actitud. Recuerda primero el funk o el jack. Es lo más importante. ¿Listo? Porque cualquier paso tiene que salir con ese feeling. Puedes hacer todos los pasos, pero si no tienes eso, no se va a ver funk. ¿Listo? Va. Completo con toda. Dos veces. Va. En cinco, en seis, en cinco, en seis, en siete. ¡Jack! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Paso! ¡Paso! Este camino. Siete points. Otra vez points. ¡Poing! ¡Rolls! ¡Paso! Los dos. ¡Paso! Sigo. ¡Chain! Un, dos. Comparto. ¡Hey! ¡Muy bien! Última vez. Con toda. Cinco, seis. ¡Bien grande! Siete y... Cinco, seis, siete. ¡Oh! ¡Siete! ¡Oh! ¡Té! ¡Oh! ¡Roll! ¡Paso! Los dos. Cruz. ¡Chair! ¡Comparto! ¡Eh! 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 ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Muy bien! Bien, dense un fuerte aplauso muchachos en sus casas, vieron que aprendieron algo nuevo, aparte de eso recuerden que hacer toda esta parte del condicionamiento físico mejora toda la parte física, muscular, solamente hacer trote mejora los huesos, entonces calcula todo lo que puedes estar haciendo, haciendo 20 minuticos en tu casa. Vamos a estirar, manos cruzadas, arriba, 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 tomo aire y punticas de pies, bajo, otra vez, puntas de pies, otra vez, última, A todos ustedes, muchísimas gracias, aquí en Entrenando en Casa, recuerda para más clases y más información, nos puedes buscar en Instagram y en Facebook como El Roble S.I.V., y esperamos verlos en otra oportunidad acá en Hogar TV, muchísimas gracias.